Hola, buenos días, ¿cómo están? Nuevamente el privilegio de poder compartir en esta mañana una palabra para que juntos podamos ser edificados, juntos podamos ser bendecidos también a través de la palabra de Dios, ¿no? Y esta palabra estuvimos compartiendo con Ezequiel y está en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la convicencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esto nos llevaba a pensar un poco en esto, ¿no? De que realmente cuando uno es apartado, ¿no? Del mundo para servir a Dios, para vivir en Dios, nuestra santidad no tiene que depender de que si queremos o no, sino que ya fuimos apartados, dice la palabra que ya fuimos apartados aún desde el vientre de nuestra madre, desde ahí Dios nos apartó, ¿no? Y ahí fuimos apartados para Él, para vivir en santidad, no conforme a la exigencia de nuestra carne, sino vivir según la voluntad divina. Cada uno de nosotros debe tener una mente alerta, una mente clara, ¿no? Una mente dispuesta, ¿no? A obedecer los mandatos de Dios, a obedecer la voluntad de Dios. Por eso nos gustó mucho esta palabra cuando dice, vosotros también armados del mismo pensamiento, ¿no? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y en la versión PDT, ¿no? Dice en Romano 8.5, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer el Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Este es nuestro sentimiento y esto que realmente queremos transmitir en esta mañana es que podamos vivir una vida conforme a la mentalidad de Cristo, ¿no? Para tener vida y paz. Buenos días, qué lindo que podés compartir. Y bueno, sumando un poquito lo que dice Inés, creo que los tiempos que vivimos nos lleva a desarrollar una vida plena en el Señor o una vida en Cristo completa, ¿no? Y debemos entender en este tiempo que no solamente se trata de una vida cuantitativa en cuanto a información, en cuantos versículos yo puedo aprender o aplicar en mi vida, sino también en una vida cuantitativa, ¿no? desde cuánto de Dios estoy viviendo, estoy tomando en una vida cualitativa, perdón, de cuánto estoy aprendiendo las enseñanzas de la Palabra a vivir conforme las Escrituras nos enseñan, conforme Cristo transitó esta tierra. Hay un versículo ahí en Efesios 4.13, dice que hasta que todos alcancemos la plenitud de Cristo. Cuando habla de la Palabra ahí de plenitud de Cristo o de plenitud en Cristo, nos está hablando de que debemos hacerlo en todos los ámbitos de nuestras vidas. Si bien es importante desarrollar en nuestra mente la Palabra, también es importante aplicarla y llevarla a nuestras vidas y llevar a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma, al sometimiento que el mismo Señor nos llevó cuando estuvo en la Tierra, ¿no? De que, dice la Palabra, de que fue tentado en todo, pero que no cometió pecado. Que nosotros podamos vivir una vida, transitar una vida en santidad, una vida plena en Él, para que Dios sea manifestado a través de nuestras vidas. Que este sea un tiempo en el cual la paz, la quietud y la plenitud de Cristo abunden nuestros corazones. Les bendecimos y es un privilegio poder compartir esta Palabra con ustedes. Les bendecimos que tengan una buena jornada y que podamos realmente armarnos de los pensamientos de Cristo.